Bueno, hoy arrancamos un poco acá en Marcos Juárez, haciendo una apuesta bastante fuerte acá en la zona, tratando de satisfacer a los clientes de Tedeschi, realmente una marca que venimos trabajando con mi socio Iván hace de que arranqué yo con él, y la verdad que nos ha dado muchas satisfacciones, y bueno, también un poco agradecer la presencia esta noche del grupo Tedeschi, de Nucho, tanto como sus hijos que vinieron acá a acompañarnos, y a estar cerca del cliente, que eso es lo importante, eso es lo que más nos llena de satisfacción, que bueno, de poder trabajar esta marca, que realmente anda muy muy bien, y bueno, este sistema de autotrailer, que es una innovación que por todo el tema de caminos y todo el tema de traslado, anda realmente muy bien, y bueno, un poco es eso, lo de esta noche del evento es para estar cerca del productor, agradecerle la confianza al productor, y bueno, básicamente para eso esta reunión de esta noche. Agromaquinaria Leones realizó la presentación de productos Tedeschi y Valtra en su nuevo local de Marcos Juárez, con clientes y productores de toda la región. Bueno, antes que nada agradecerle obviamente a Iván y a Agromaquinaria Leones por la invitación, realmente asistió mucha gente que está vinculada allá a la empresa, que son clientes nuestros desde hace varios años, y algunos que se siguen sumando, así que bueno, muy contento y agradecido obviamente a ellos por el evento que han organizado, así que bueno, presentando acá una máquina de 31 surcos a 26 centímetros, una máquina preparada para sembrar granos gruesos a 52 centímetros, con parte neumática en la parte trasera, y con los fondos mecánicos aplaca en la parte delantera para hacer soja a 26 centímetros, con fertilización en la línea y doble para cuando hace granos gruesos, así que bueno, una máquina muy práctica, realmente toda nuestra clientela está muy conforme, porque es un sistema muy práctico el autotrailer, así que bueno, tratando de seguir ganando confianza y obviamente apoyando a Fula, a Iván y a Agromaquinaria Leones para que puedan seguir imponiendo la marca en la zona. Pero hay muchas máquinas TEDESCHI en la zona, así que bueno, obviamente este evento tiene como fin agradecerle a la gente que nos viene apoyando, que sigue fiel a nuestra marca desde hace varios años, y obviamente con la seria intención de seguir incorporando máquinas en la zona, porque creo que el producto es muy bueno, así que bueno, agradecido a todos nuestros clientes. Agromaquinaria Leones realizó la presentación de productos TEDESCHI y Valtra en su nuevo local de Marcos Juárez, con clientes y productores de toda la región. Bueno, nosotros somos de Comercial Iber, de Isla Verde, y tenemos una sociedad con Cristian y Iván, y nosotros somos concedores de Valtra. En este momento estamos con este tractor que es un serie T 250, es un tractor de la máxima, máxima tecnología que hay en el país. No hay en el país un tractor con esta tecnología, porque tiene una transmisión continua variable, que es superior a una transmisión Power Shift, que son las que tienen la mayoría de los tractores. Pero también tenemos productos de menor tecnología, donde tienen un poquito de menor precio. Esto es muy bueno, realmente. Esto es un producto internacional, a nivel internacional, donde se lo muestran las máximas posiciones en el mundo. Nuestra concesionaria está en Isla Verde desde el año 1960. Así que, bueno, estamos con estos chicos que nos están dando una muy buena mano, porque hemos hecho operaciones ya también, inclusive. Aparte, nosotros venimos haciendo operaciones en Marcos Juárez, tenemos varios clientes. Pero bueno, esto nos hace que la gente nos pueda conocer un poco más, porque estamos en Isla Verde, no sé.